¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles en vivo desde las afueras del hospital regional en donde en estos momentos ha llegado una ambulancia del cuerpo de bomberos aquí a este hospital, trasladando a una mujer lesionada por quemaduras de segundo y tercer grado. De acuerdo a lo que comentan, se trata de una persona vecina del poblado de Hipala, quien la mañana de este viernes sufrió lesiones de consideración al registrarse una explosión en el interior de su domicilio. Al parecer, a consecuencia de una fuga de gas, la mujer se habría levantado para preparar el desayuno cuando se registró la fuerte explosión que le causó quemaduras de segundo y tercer grado en su cuerpo, principalmente en las piernas. Ante estos hechos, los cuerpos de auxilio fueron enterados. Personal de protección civil del estado que se encontraba valorando la situación por la tormenta tropical Hernán sobre esa zona se dieron cuenta de esta situación y notaron que la mujer presentaba lesiones de consideración que ameritaban su traslado de urgencia a un hospital. Pero además, la mujer tenía pocos días de que había sido operada, se encontraba incapacitada, por así decirlo, dentro de su propia casa y por ello también la gravedad de las lesiones que presentó. Inmediatamente activaron el helicóptero, el Fénix, que se encontraba realizando las labores correspondientes en el municipio de Cihuatlán y por aquella zona donde la afectación por la tormenta tropical fue considerable. Y pues aterrizó Hipala, en donde ya el personal paramédico de protección civil del estado, pues atendió a la mujer, la abordó en el helicóptero y la bajaron directamente hacia la zona de Quimixto. Se había comentado, incluso estaba planeado que el helicóptero aterrizara en la clínica 42 del Seguro Social y por ello se aplicó el protocolo correspondiente. Llegaron elementos de seguridad pública municipal, personal de protección civil del estado e incluso familiares de la mujer vecina de Hipala se encontraban en ese hospital, en la clínica 42. El personal médico se encontraba preparado para recibir la paciente, sin embargo, esta nunca llegó. Y es que el helicóptero aterrizó, el helicóptero aterrizó en la zona de playa de Quimixto, de acuerdo a lo que comentan, en donde la mujer fue abordada, fue abordada por una embarcación. De hecho, va uno de sus familiares que radican aquí en la ciudad. Va a verificar cómo está la situación de su paciente, pero bueno, les continuamos narrando que la mujer fue abordada en una embarcación y trasladada de Quimixto hacia el muelle de Boca de Tomatlán, en donde ya se encontraba esta ambulancia de protección civil y bomberos, en la cual fue trasladada de urgencia hasta el hospital regional directamente. Hace unos momentos estábamos nosotros en las afueras de la clínica 42 esperando la llegada del helicóptero y finalmente se comentó que se había cancelado el traslado. Es por ello que fue que nos trasladamos aquí al hospital regional, en donde en efecto va llegando la ambulancia. Ya ha sido abordada la mujer, de quien en un momento más les llevaremos la información completa en nuestra página de internet de Noticias PB. Les comentamos para las personas que se acaban de conectar y que preguntan qué es lo que está pasando, pues bueno, son paramédicos del cuerpo de bomberos que ingresaron aquí al hospital regional a una mujer de 35 años de edad que sufrió quemaduras al suscitarse una explosión en el interior de su domicilio, en el poblado de Hipala, municipio de Cabo Corrientes. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Les vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. A esto se debe la presencia del personal de protección civil en las afueras de la clínica 42 y ahorita la presencia de esta ambulancia aquí en las afueras del hospital regional. Los cerramos con esta imagen. Muy buenas tardes.